En esta exposición que titulamos Las constelaciones de Julio González entre la representación y la abstracción veremos un conjunto de 42 esculturas de Julio González y 11 esculturas de otros autores que demuestra la importancia de Julio González en la formulación de los nuevos lenguajes escultóricos. La exposición la hemos estructurado en cinco ámbitos de pensamiento porque pensábamos que era una forma también de presentar a Julio González como más actual. Entonces empezamos con el tema de la transformación de la mirada en esa primera sala tenemos una serie de esculturas de los años 70 de Julio González que se abren a esas diferentes miradas. En esa sala también tenemos una estructura transparente de elipsis y también tenemos una obra de Alfaro que aparte del juego de la línea vemos un poco también cómo sugiere esa figura humana. La segunda sala la dedicamos a lo que es el concepto de obra racional y obra más intuitiva. Lo que vemos es un poco esa dicotomía entre orden y naturaleza. La tercera sala proponemos una visión del espacio como más íntimo, más subjetivo también es una especie como de arquitectura pero a escala humana entonces tenemos las dos mujeres sentadas que son obras un poco también que se recogen sobre ellas mismas. También tenemos dos esculturas una de Oteiza que también juega con el tema de expansión del espacio y otra de Chaume Prensa que también juega en esa fusión entre el espacio externo y el espacio interno. En la cuarta sala también hemos incorporado obras de dos artistas que trabajan también con esa disolución de las formas adoptando materiales más cotidianos planteando en el caso de Mica Navarro unas figuras totémicas que generan nuevas formas de mirar. La mujer ante el espejo de 1967 es una obra que está considerada de madurez de Julio González porque resume todos sus hallazgos dentro del terreno de la escultura. Y terminamos en esta sala dedicada también al poder de la ficción dentro de lo que es la obra de arte que con la figura de la mujer ante el espejo con todo lo que representa esta obra. Lo que hemos pretendido es que las obras de Julio González un poco se adueñen del espacio. Para mí Julio González es un artista comprometido con su obra, dedicado a su obra absolutamente y es un espejo donde mirarnos cuando buscamos un poco lo que es la esencia humana de cualquier obra creativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!